Continuamos nuestra lucha super estelar Trauma número uno contra el profesor Roy Reyes A dos caídas de tres sin unito de tiempo El mayor de dos traumas enfrentando Alguien ya de bastante experiencia ¿Cómo lo va a hacer el profesor Roy Reyes? Ándale, ándale Roy, no puedes, ok cabrón Ándale 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 Ese castigo, ese llave mordaz Ándale Tiene el trauma ante alguien que también es de muy buena calidad Ándale 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 Y tiene que soltarlo el Trauma Número 1. Pero hay reyes, obviamente, que no se han mirado ante este tipo de encuentros. Trauma y echador de segunda generación. ¡Roy! Tontando a un agarrido maestro como lo que es Rey Reyes. Nada más como Lópezca. ¡Qué bien lo traeció ahí el propio Roy! ¡Lo puso en serios aprietos ahí al Trauma! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Qué patada se dio la espalda! ¡Se simbraron la zona lumbar! ¡Me chicoqué el cuello el troferrón! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Qué patada le dan ahí! ¡Y le revira la patada y al Trauma! ¡No proyecta pero sale ahí de ribete! ¡Y le pone un antebrazazo el troferrón! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De binde! ¡Primera caída! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey Reyes! ¡Vamos Rey! Gracias por ver el video.